Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hackeando la Política Edición Electoral, este programa especial que estamos haciendo para que ustedes puedan conocer las diferentes propuestas de gobierno de los partidos políticos que este 11 de abril van a estar decidiendo el futuro electoral. Hemos visto esta última encuesta del CIT en el cual prácticamente ya se saben cuáles son los seis que siguen en carrera, ¿no? Yo veo difícil que un outsider pueda entrar. Está Rafael López Aliaga, está Johnny Lescano, George Forsyth, Hernando de Soto, Keiko Fujimori y hasta César Acuña. Daniel Urresti al parecer ha ido bajando, Verónica Mendoza también, al parecer Pedro Castillo le ha jalado algunos votos a Verónica Mendoza y otros se han ido a Johnny Lescano. Esa es la situación, esa es la realidad. Hay seis nomás que a mi parecer siguen en carrera y veamos qué pasa en los próximos días. El día lunes se va a iniciar en los debates, ¿no? Y se está cuestionando muchísimo sobre los moderadores. ¿Por qué? Pedro Tenorio fue asesor de la empresa Odebrecht en el proyecto Gambetta y al parecer pues estaría no calificado y el jurado nacional de elecciones lo puso en una terna, ¿no? Y también tenemos a Mónica Delta quien se ha estado pronunciando al respecto rompiendo el principio de neutralidad. A ver, la ley orgánica electoral dice de que los funcionarios públicos o personas del Estado o el Estado tiene que ser neutral. Los órganos electorales tienen que ser neutrales. Señora Delta, usted es periodista, usted no es experta en temas legales, usted no es experta en temas electorales. Si usted se quiere pronunciar está en todo su derecho. El tema es cuando usted va a ser moderadora de un debate. El día de hoy lamentablemente su presencia es cuestionada debido a que usted tuvo una incontinencia periodística, vamos a decirlo así, y escribió una columna. Esperemos que el jurado nacional de elecciones rectifique. Un jurado nacional de elecciones bastante cuestionado, bastante cuestionado en este proceso en su neutralidad. Y acá lo único que hay que hacer es cumplir la ley. Nada más, nada más. Hay que cumplir la ley. Hay que someternos a la ley y no acomodarla a los intereses ni de candidatos ni de los amigos. Y otra cosita más. No nos olvidemos pues de Martín Vizcarra. Estamos viendo ahí tantas cosas, si se vacunó, no se vacunó, qué hizo, qué esto, qué lo otro. Acá quien cometió delito fue Martín Vizcarra. Quien tiene que ser sometido a un juicio político es Martín Vizcarra. Quien pasa nomás por agua tibia cuando va a una audiencia judicial es Martín Vizcarra. Quien nos ha llevado a esta crisis, enfrentamiento y polarización del país tiene nombre propio, se llama Martín Vizcarra. ¿Qué estamos esperando? ¿Que salga una inhabilitación una semana antes para que se haga la víctima? Por favor, al Congreso de la República pónganse los pantalones y actúen. No actúen políticamente, actúen defendiendo los intereses del Perú y sancionando a quienes se burlaron y lo traicionaron. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de tener acá en el estudio al secretario general fundador y además candidato al Congreso de la República con el número 4 por el partido Avanza País que tiene como candidato presidencial Hernando de Soto al señor Pedro Senas. ¿Cómo está? Yo le agradezco muchísimo por la deferencia de estar con nosotros y bueno, primero su saludo para empezar con las preguntas. Muchas gracias, gracias por su gentileza. Y decirle que vengo con todo el ánimo, además estamos sorprendidos como Hernando viene subiendo porque además tenemos la bendición de los Apus en el Busco y también tengo la bendición del Maquisapa, el monito más alegre de la selva porque él tiene cuatro deditos y por eso llevo el número 4. A ver, usted es el fundador de Avanza País, es un político ya con una trayectoria, usted no es nuevo en la política, ¿qué lo llevó a realizar una alianza con Hernando de Soto? ¿Qué puntos en común y cuáles no que han podido conciliar para poder llevar esta propuesta al país? Mire, en realidad nosotros somos un movimiento popular que nació hace 20 años, justamente un 10 de abril del año 2000 y el 11 de abril, qué coincidente, vamos a ganar las elecciones. Y es que nosotros nacimos representando a los peruanos de a pie, a los cinturones de la pobreza en el Perú, donde muchas veces no hemos sido escuchados y no se nos ha tomado en cuenta, solamente se nos ha tomado en cuenta cada vez que había elecciones. Y en este caminar nosotros nos hemos nutrido de los libros de Hernando de Soto como es El Otro Sendero, El Misterio de la Capital. Por eso es que tiene que ver esto mucho con los principios programáticos de Avanza País, en la que nosotros consideramos que la palanca del desarrollo nacional está en el emprendedurismo en el país. Un poco recogiendo a César Vallejo, nosotros somos oriundos de la tierra de Vallejo y él nos decía y nos dejó como legado, él decía que toda voz genial viene del pueblo y va hacia él. Y mire, eso es un hecho que se viene dando en el país. Y si no, ¿qué hubiese sido el país sin los emprendedores? Donde estamos hablando hoy día alrededor del 80% de la población que gracias al esfuerzo del emprendedurismo generan empleo. Bueno, ahora estamos en una etapa muy difícil. Eso hizo que coincidamos con Hernando de Soto, por eso cuando conversamos no había mucha diferencia. Es más, le comento algo que de repente no se conoce. Cuando nosotros conversamos con Hernando, ha sido prácticamente ya en plena pandemia, él mostraba su preocupación porque decía, estamos entrando a un túnel sin salida. Y él pronosticaba que si esto no se da solución o no se implementa política de Estado, esto puede ser más catatrófico de lo que estamos viendo. Y ahí él recordaba mucho a don Alfonso Barrández porque él fue muy amigo de él. Y cuando él nos decía, miren, si bien es cierto yo soy un socialista, decía liberal, pero democrático, pero él decía yo soy un liberal, liberal socialista, donde mi corazón está a la izquierda porque veo los problemas sociales y mi cerebro está a la derecha porque considero que el capitalismo popular debe desarrollarse en el país. Y yo coincidí con Barrández, que Barrández se le hablaba mucho del tema social y en ese punto coincidimos. Y por eso que él planteó incluso para llevar como símbolo el frejolito, porque así nació Avanza País. Sin embargo, él es un hombre muy acucioso y donde fuimos a un focus group y se hizo una encuesta a nivel nacional y ganó el trencito. Y ahí quedó el tren y ahí logramos integrarnos con Hernando y bueno, ahora esperamos que el pueblo lo apoye para emprender esa... Y biológicamente, ¿dónde están ustedes? En el espectro entre la izquierda y la derecha, ¿dónde se ubican? Nosotros nos ubicamos en un centro radical, donde apostamos, digamos, a este centro radical, donde el pueblo expresa que todos los han engañado, quienes están en la política son corruptos y nosotros consideramos que en todos los sectores, tanto entre la izquierda y en la derecha, hay gente buena. Entonces, la idea es cómo juntamos a todos y nos ponemos de acuerdo para emprender esta grande reforma del Estado. Yo creo que por encima de la existencia ideológica está el Perú real, porque el Perú real ya no aguanta más. Si ustedes se imaginaran, nosotros caminamos por el país, sobre todo por las periferias de Lima, y vemos que gente está en los basurales cogiendo, tratando de conseguir comida. Estamos en una situación muy crítica. Entonces, eso hace que con Hernando coincidamos que lo primero en el Perú, lo que hay que ir es a recuperar la economía. No hay otra salida. Y para eso se necesita implementar políticas de Estado donde todos coincidamos, todos nos pongamos de acuerdo, porque acá es la vida o la muerte. Entonces, ese es un poco el camino. Bueno, a ver. Su candidato presidencial esta semana se dio a conocer de que se había vacunado en los Estados Unidos. Salió a explicar de que había una responsabilidad. Ya había comentado de que incluso nos dio una entrevista acá para el canal sobre la desventaja en la cual estaba ante, por ejemplo, Martín Vizcarra. Y no se sabe quiénes más que se han vacunado en secreto, abusando de su poder. Y primero hay que diferenciar. Una cosa es el abuso de poder, donde yo utilizo fondos públicos, influencia para vacunarme, y otra cosa es una vacuna privada en un país en el cual no existe delito. Entonces, hay que diferenciar las cosas porque hay gente que ha querido mezclar. Pero usted no cree que ha habido una falta ética o de repente una falta de comunicación o una mentira blanca. Yo entiendo. O sea, la ansiedad del candidato de salir a abrazar a la gente. Usted es político. Hay que tener contacto. Y esta pandemia, pues, nos ha quitado. Nos ha enfriado la campaña, ¿no? ¿Cuál es su evaluación? ¿Cuál es su ponderación cuando pasó esto? Mire usted, primero, en honor a la verdad, hay que hablar cómo se han sucedido las cosas. Fernando, él ofreció en su momento al gobierno el apoyo y los contactos necesarios para avanzar en este proceso de las vacunas. El gobierno nunca contestó. Segundo, Hernando pidió para que todos los candidatos sean vacunados porque estamos en un proceso electoral donde todos debemos tener las mismas oportunidades. Frente a ese silencio, es decir, como que Hernando han querido aislarlo, tenerlos ahí para que no salga, era tenido que tomar la decisión personal que ha tenido que viajar y vacunarse. para protegerse, proteger a su familia y proteger a quienes se acercan a él. O sea, él lo ha hecho responsablemente. Entonces, pero además, él lo ha hecho por su cuenta propia, con su propio Julio. Acá no hay ningún dinero del Estado, como si otros se han aprovechado del poder, han salvado su vida. De acuerdo. ¿Usted se hubiera vacunado, señor Senas? Bueno, yo tengo la vacuna andina, de manera que, mire usted, yo tengo mi fórmula. Todos los días mis habas zancochaditas, suficiente. No hay como la conciencia tranquila, vivir sano y comer sano para tener el sistema inmunológico alto. Así es. Además, siempre, no me falta mi chocho. Está bien. con mi oreja de chancho. Oiga, usted, eso me protege y tiene mi sistema inmune, digamos, bien, digamos, como nosotros decimos, a la altura del mitin, así que no nos hacemos problemas. Vamos a las propuestas. Pedro Senas, ¿qué le propone usted al país desde un rol como líder de Avanza País y como congresista de la República? Mire usted, primero, decirles al pueblo peruano lo siguiente. Estamos en una pandemia y venir acá y ofrecer muchas cosas sería mentirle al pueblo. La verdad que nosotros estamos orando con la verdad y hay que decir la verdad a nuestro pueblo. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? Como estamos en una pandemia, en una situación muy especial, primero, hemos coincidido con Hernando que tenemos que ir a recuperar la economía. y Hernando es un candidato de guerra así como el que habla también es un candidato de guerra donde decimos sí pues hemos declarado la guerra contra la corrupción, la guerra contra el sicariato, esta delincuencia común que nos asedia todos los días, hemos declarado la guerra a la falta de empleo en el Perú y también hemos declarado la guerra a este estado fallido que no nos sirve. En medio de eso nosotros consideramos y eso ya como propuesta personal que yo tengo ya un proyecto de ley para recuperar o rescatar a toda la microempresa en el país porque consideramos que ahí está la palanca de desarrollo y además es donde se genera la mayor cantidad de empleo. Mire usted, esta propuesta de ley que se va a proponer al Congreso en el caso que seamos electos es implementar desde el Ejecutivo un show económico de incentivos a la microempresa teniendo en cuenta que en el Perú según el INEI hay más de 3 millones o 2 millones 300 mil microempresarios registrados. Si a esos 2 millones 300 mil trabaja con el gobierno y le da un incentivo para que capacite a un desempleado a un joven desempleado y sea parte de su planta estamos hablando de más de 2 millones de empleos. Entonces más o menos por ahí va este proyecto de ley y esto la idea es implementarlo para que año tras año en la medida que vamos avanzando vamos recuperándonos entonces vamos generando empleo porque Hernando Soto va a implementar un plan de guerra de recuperación económica pero basado en la micro y pequeña empresa porque es un hecho urgente más rápido más intensivo es urgente ustedes son parte del emprendedurismo en el país lo que pasa es que tenemos un estado fallido que no nos apoya un estado fallido que por ejemplo para hacer instalaciones o abrir un negocio de esta naturaleza yo no sé cuántos trámites hay que hacer los trámites son costuísimos y además y tenemos una sonata que si usted no paga o no declara se pasa un día ya es multado o sea prima la irracionalidad no obstante muchas veces estamos en pandemia pero a ellos no les interesa lo importante es bueno cumplir estrictamente el anónimo claro no es que seamos estemos al margen de la ley lo que pasa es que hay que aplicar el criterio de racionalidad que eso se ha perdido en el país en una eventual segunda vuelta ustedes se aliarían ustedes pasan a la segunda vuelta se aliarían con López Aliaga o ya no primero hay que ver si el señor López Aliaga pasa a la segunda vuelta porque yo creo que hay encuestas y encuestas nosotros consideramos que pasada ya la segunda vuelta y consideramos que vamos a pasar ahí veremos con quienes vamos a la segunda vuelta pero además esto tiene que ver bajo una propuesta sobre todo de carácter digamos económica para recuperar la economía nacional nosotros vamos a trabajar en función a propuesta programática yo creo que el Perú lo que está exigiendo ahora de los políticos a que inmediatamente tengamos que unirnos para recuperar la economía insisto eso es clave porque estamos en un momento muy difícil y tenemos que salir de esta situación de crisis económica y también de este tema de la salud donde tenemos que atender rápidamente mire si hoy día lo que está pasando ahora le volteo la pregunta al otro lado y un poco para ir cerrando si ustedes van a una segunda vuelta recibirían el apoyo de Verónica Mendoza o están muy lejos en su forma de pensar yo creo que se trata del país bienvenido todos los que queramos apostar por salir de esta crisis todos apostamos a la unidad del pueblo como nosotros decimos vamos a construirlo desde abajo hacia arriba y yo pienso que Hernando él siendo electo presidente le va a dar tranquilidad al país en segundo lugar le va a dar estabilidad y sobre todo le va a dar mucha fuerza y mucha consistencia a los actores económicos y van a va a generar confianza para que la inversión llegue rápidamente y eso nos permita estabilizarnos y generar empleo no hay otra salida correcto entonces nosotros apostamos a ello Hernando es consciente de eso y él está plenamente capacitado para hacerlo y sobre todo tiene mucha experiencia en estos casos como él dice para mí esta pandemia esa es una oportunidad para ponerlo al país en otros niveles correcto yo le agradezco mucho y le dejo 30 segundos para que usted le pida a la población el voto para Pedro Senas de Avanzapol muchas gracias gracias por esta oportunidad decirles a todos los peruanos si pues voy en la lista de Avanzapais con el número 4 espero que me apoyen en estas elecciones y con ello contribuir sobre todo a la tranquilidad del país porque creo y estamos convenciendo que Hernando de Soto tiene la salida para salir de esta crisis es como la medicina exacta para esta pandemia mil gracias que Dios lo bendiga gracias por su apoyo bueno ha sido Pedro Senas fundador de Avanzapais líder también y secretario general del partido que tiene como Hernando de Soto como candidato a la presidencia de la república vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Hackeando la Política que nos hagan por el lado de Soto y regresamos a la presidencia